Bienvenidos a Besos de Terciopelo, donde la poesía será la única protagonista. Porque nos acaricia besando las sensaciones y cosquillea en la mente para despabilarla, para despertar tus límites y enfrentar tus miedos. Para avivar el fuego que cada uno lleva por dentro. Mi nombre es Diosma Patricia Davis, desde Buenos Aires, Argentina. Y soy la conductora y creadora de este programa llamado Besos de Terciopelo. Que va a estar dedicado especialmente a la poesía y a todos los géneros literarios. ¿Qué es para mí la poesía? La poesía es la vida misma. Su voz llega desde cualquier parte del universo. Para tocarnos, para acariciarnos, para despertarnos, para hacernos ver la realidad. Para darnos momentos placenteros, para hacer vivos los sentimientos. Poesía es todo, cada instante de nuestra vida está pincelado con poesía. Es un beso dado bajo la lluvia. Es un abrazo entre hermanos que hace tiempo no se ven. Es la mirada cómplice entre amigos. Es ver el nacimiento de un niño. Es la ternura de los ojos de una madre. Son las lágrimas de tristeza por un ser que ha partido. Poesía es lo que nos congrega y nos da ese hálito de vida. Nos da esperanza, nos da fuerza para continuar. Sin la poesía, nos faltaría ese toque de magia que necesitamos para seguir de pie en esta realidad tan dura. Poesía también es el grito desesperado de un derecho que fue enmudecido. Es el pedido de auxilio de alguien que lo está necesitando. Es la fuerza natural que desde las entrañas se explaya a través de las letras. Es ese secreto que estaba muy bien guardado y que se atreve a asomarse nadando en renglones de tinta. Poesía es llevar de la mano a un niño cuando recién está dando sus primeros pasos. Es levantar del suelo un pájaro herido y tratar de reanimarlo. Es la canción que despierta en madrugada entre medio de un susurro en los oídos. Es música de violines con solo escuchar una voz. Poesía es ese arrebato en medio de la noche con el ser que amas. Es esa chispa que reaviva y que enciende todo el fuego. Eso es para mí la poesía. Demos comienzo al programa. En este programa vamos a seguir tratando la literatura fantástica infantil que me encanta. Me gusta porque me hace revivir toda esa época con la música, que escucho de las películas, con los argumentos de los libros. No, es maravilloso, maravilloso. Así que espero que ustedes también lo disfruten. Les dejo el segundo programa de literatura fantástica infantil que está hecho con todo mi cariño para ustedes. Les dejo el segundo programa de literatura fantástica infantil y nos vemos en el próximo programa de literatura fantástica infantil ahora quinto. ¡Gracias! 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 La fantasía recoge su material de la realidad interna y externa, con el cual se concibe una realidad distinta, revirtiéndola o reformándola. Con la imaginación se pueden asociar imágenes de la realidad y la irrealidad y agruparlas en una totalidad con significado diferente, como por ejemplo el hecho de juntar el cuerpo de un hombre y un caballo para dar nacimiento a un centauro y dotarlo de propiedades humanas. Esto se da tanto en objetos inanimados como en objetos animados. La fantasía cumple una función imprescindible en nuestras vidas, no solo porque sirve como válvula de escape a la realidad existencial, sino también porque es fuerza impulsora que permite rectificar la realidad insatisfactoria y realizar los deseos inconclusos por medio de los ensueños. Si la persona es pasiva, si no lucha por un futuro mejor y su vida actual es difícil y falta de alegrías, con frecuencia se crea una vida ilusoria, inventada en la que se satisfacen completamente sus necesidades, donde el todo lo puede, donde ocupa una posición imposible de alcanzar en el momento actual y en la vida real. La fantasía, al igual que el pensamiento, es uno de los procesos cognoscitivos superiores que nos diferencia de la actividad instintiva de los animales irracionales. No es casual que en el plano laboral sea imposible empezar un trabajo sin antes imaginar su resultado. La imaginación es un aspecto que es indispensable en el trabajo artístico, científico, literario, musical y también en todas las actividades en las que interviene la capacidad creativa. La fantasía, como cualquier otro aspecto del conocimiento humano, fue un tema que ocupó el tiempo y la mente de los hombres desde la más remota antigüedad. Los filósofos Schiller, Schilling, Schopenhauer y Hegel ponderaron el rol activo de la fantasía en los procesos racionales y cognitivos, mientras los escritores románticos como Wars, Morg y Coleridge sostuvieron la teoría de que solo a través de la fantasía se podía alcanzar la ciencia y la verdad. Sin fantasía no es posible ningún conocimiento humano. La imaginación concebida como una facultad capaz de reproducir mentalmente las causas y soluciones de los problemas reales es la mejor ayuda para un psicólogo, tanto cuando tiene que hacerse una idea de la situación del paciente como cuando tiene que encontrar la orientación terapéutica correcta. La psicología moderna ha constatado que el poder de la fantasía sobre la psique es más determinante que el principio del deseo, pues se dice que en el conflicto entre deseo y fantasía es siempre la fantasía la que se sobrepone al principio del deseo. La fantasía, aparte de constituir uno de los elementos vitales que permitió al hombre sobrevivir en medio de la naturaleza salvaje, es un don que se debe cultivar, puesto que sin ella sería más difícil transformar la realidad insatisfactoria y alcanzar un desarrollo humanístico y tecnológico en provecho de la colectividad. La fantasía forma parte de nuestro cerebro desde el instante en que la usamos como mecanismo de supervivencia para descubrir nuestra situación existencial, contemplar el mundo desde otras perspectivas, estimular nuestras posibilidades creativas y satisfacer los deseos no cumplidos. Como señaló JJR Tolkien, la fantasía es, como muchas otras cosas, un derecho legítimo de todo ser humano, pues a través de ella se halla una completa libertad y satisfacción. La fantasía es, como muchas cosas, un país, josé, la verdad accomplishments y amor encontrar macDrice. I Found a love For Me Darlene, just dive right in And follow my lead Well, I found a boy Beautiful and sweet I never knew you were Someone waiting for me Cause we may be kids But we're so in love Fighting against all odds I know we'll be alright this time Darlene, just hold my hand Be my girl, I'll be your man I see my future in your eyes Baby, I'm dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the grass Listening to our favorite song When I saw you in that dress Looking so beautiful I don't deserve this Darlene, you look perfect Baby, I'm dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the grass Listening to our favorite song I have faith in what I see Now I know I have met An angel in her sun You look perfect I don't deserve this You look perfect Tonight Tonight Erase una vez En una tierra muy, muy lejana Que vivía una hermosa niña con un cálido corazón Un día, cuando su madre falleció Su padre se volvió a casar con otra mujer Esta malvada madrastra tenía dos hijas tan malas como ella misma Su madrastra y hermanastras la trataban muy mal No puedes sentarte con nosotras en la misma mesa No puedes sentarte con nosotras Vaya, se cayó el vaso al suelo Date prisa y límpialo Cenicienta Mientras ellas estaban fuera divirtiéndose Ella se quedaba para hacer todo el trabajo de aseo en la casa En casa todos la llamaban Cenicienta Cuando se cansaba, se sentaba frente a la chimenea Y ponía a su gato en su regazo Tratando de calentarse con el fuego que se apagaba Un buen día, recibieron una invitación del palacio Un gran baile se celebrará en el palacio en honor del príncipe Y todas las chicas elegibles a matrimonio están invitadas Mientras la madrastra preparaba a sus hijas para el baile Cenicienta les ayudaba en contra de su voluntad Tienen que ser las chicas más bellas del baile Deben agradarle al príncipe ¿Por qué no puedo venir? Todas las chicas elegibles a matrimonio están invitadas ¿En serio? ¿Este es el vestido que vas a llevar al baile? Al llegar el día del baile Completamente sola en casa Cenicienta no pudo contener sus lágrimas Y comenzó a llorar Justo en ese momento Una luz brillante apareció en la chimenea A través de la luz brillante Apareció una hermosa hada Cenicienta no podía creer en que creía Porque esta hada era su madre ¡Madre! Hola mi amor Vine a ayudarte Tú también irás al baile en el palacio ¿En serio? ¿Pero cómo? Con mi ayuda Ahora ve a buscarme la calabaza más grande del jardín Y tu gatito Date prisa Y tráeme siete ratones Con un toque mágico El hada transformó la calabaza en un hermoso carruaje tirado por caballos Luego dirigió su varita mágica a los ratones Uno de los ratones se convirtió en el conductor Y los otros seis se convirtieron en hermosos caballos blancos Ahora es tu turno ¡Me veo como una princesa! Pero madre, yo no sé bailar ¿Qué hago si el príncipe me invita? Con estos zapatos mágicos Serás la mejor chica bailarina en todo el baile Debes tener un baile con el príncipe ¡Oh! Pero no te olvides querida La magia se desvanecerá exactamente a la medianoche Por lo tanto Tienes que salir del baile antes de que el reloj marque las doce Muchas gracias madre Regresaré antes de la medianoche Lo prometo Madre, ¿podré volver a verte? Siempre estoy a tu lado Cuando Cenicienta entró al palacio con su elegancia y belleza De pronto toda la atención se tornó hacia ella Incluso sus hermanastras no la reconocieron Y por supuesto el apuesto príncipe estaba hipnotizado por su belleza El rey y la reina también le mostraban afecto a Cenicienta Ahora eso es a lo que llamo una princesa El príncipe inmediatamente le pidió un baile a Cenicienta Cenicienta flotaba sobre la pista de baile gracias a sus zapatos mágicos La madrastra y sus hijas se quedaron sin habla por su belleza Y llenas de rabia con sus celos Cenicienta estaba tan feliz Que no sintió lo rápido que había pasado el tiempo Y se le olvidó por completo de su promesa a su madre De pronto El reloj de la pared le llamó la atención Era casi la medianoche Dejando al príncipe allí de pie Corrió por las escaleras del salón de baile Mientras ella corría Uno de sus zapatos mágicos se salió de su pie Pero no había tiempo suficiente para dar la vuelta y recoger su zapato Corriendo tras la Cenicienta El príncipe encontró su zapato tirado en las escaleras Encuentren a la dueña de este zapato tan pronto como sea posible Si es necesario viajen por todo el país pero encuéntrenla Los hombres viajaron por todo el país Tocando cada puerta y permitiéndole a cada chica joven probarse el zapato Sin embargo el zapato no le quedaba ninguna Hasta que por fin llegaron a casa de la Cenicienta Ambas hermanas se probaron el zapato Si presionas un poco más Si, si, los pies de mi hija están un poco hinchados Porque está muy cansada Pero el zapato no le quedó bien a ninguna de las dos Los hombres dijeron que su capitán había visto otra chica dentro de la casa Hay otra mujer joven en la casa Tan pronto como la Cenicienta se puso el zapato Los hombres sabían que le pertenecía a ella Porque el zapato encajaba en su pie a la perfección Tiene que venir al palacio con nosotros señorita Nuestro príncipe la espera Los hombres del príncipe llevaron a Cenicienta al palacio Cuando el príncipe vio a Cenicienta De inmediato la reconoció y estaba muy feliz de verla Él se puso de rodillas y le pidió que se casara con él ¿Te casarías conmigo mi princesa? Inmediatamente y con gran placer Cenicienta aceptó la propuesta del príncipe Y vivieron muy felices para siempre Pero entonces ¿Cómo fue que mi zapato no perdió su magia? Estoy siempre a tu lado Por supuesto Tu madre fuiste tú todo este tiempo Estrellita ¿Dónde estás? Me pregunto ¿Quién serás? Me pregunto ¿Quién serás? En el cielo brillarás Un diamante celestial Estrellita ¿Dónde estás? Estrellita ¿Dónde estás? Me pregunto ¿Quién serás? 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 Y ahora sé que el cielo se abre ante mí, mi corazón ni puede volar. Estrellas yo puedo tocar, este es el milagro aquel que tanto yo soñé. Esto es amor. ¿Qué es lo que deja como mensaje la Cenicienta? Que cualquier sueño, por imposible que parezca, puede hacerse realidad, a pesar de que las circunstancias no acompañan. Pero hay que ser persistentes y optimistas, aunque no hallemos un ápice de esperanza. No siempre podemos conseguir lo que queremos sin la ayuda de otras personas. Los niños deben aprender que pueden frustrarse porque no consiguen los resultados esperados, pero que no ocurre nada si eso sucede. Hay que comprender que a veces, aunque lo intentemos, no podemos lograr lo que queremos. Entonces, de esta manera, se liberará la carga de la frustración. También se enseña a los más pequeños que la belleza interior no puede adornarse con zapatos y vestidos caros. No debemos emitir juicios precipitadamente, porque en la mayoría de los casos podemos estar equivocados. No debemos emitir juicios. No debemos emitir juicios. No debemos emitir juicios. No debemos emitir juicios. ¡Gracias! La verdadera historia de la Cenicienta de los hermanos Grimm que Disney descartó. Muchos de los relatos de la tradición medieval eran muy crueles y no encajaban dentro de la idea que tenía Disney para su público infantil, lo que llevó a los guionistas americanos a desechar la mayoría de los planteamientos de los hermanos Grimm para quedarse con la versión del francés Charles Perrault en el caso de la Cenicienta y en el caso de la Bella Durmiente. Las diferencias no eran muchas, pero sí bastante significativas para herir la sensibilidad de un niño. La historia de la Cenicienta hunde sus orígenes mucho más atrás en el tiempo que la versión de los hermanos Grimm o la de Charles Perrault, hasta el extremo de que un relato del antiguo Egipto guarda muchas similitudes con la princesa de Disney. Según esta leyenda, Rodope fue una joven griega raptada por unos piratas y llevada a Egipto para ser vendida como esclava. Su amo, un buen hombre pero desatendido de lo que ocurría en su hogar, no se enteraba de que las otras muchachas de la casa, todas libres pero siervas, hacían mofa de la extranjera porque era distinta. Eran un antecedente de las hermanastras malvadas y envidiosas de Cenicienta. Rodope entre la tradición egipcia y la griega. Como en la historia de Cenicienta, Rodope se encargaba siempre de las tareas más ingratas de la casa, acompañada por pájaros, un mono y un viejo hipopótamo. Durante un acto real celebrado por Amoosis I en Memphis, la joven griega se vistió con sus mejores galas, incluidas unas sandalias de oro rojo, solo para ver como el resto de las siervas impidieron que fuera la ceremonia. No obstante, un halcón, supuesta encarnación del dios Horus, robó las sandalias a la griega y se las llevó al faraón, quien vio un designio divino en la escena y dio la orden de que todas las doncellas de Egipto habrían de probarse la sandalia y la dueña sería su reina. En consonancia con el episodio clave del cuento de Disney, el faraón recorrió el Nilo buscando a la dueña de las sandalias hasta que dio con Rodope, que a pesar de esconderse inicialmente entre los juncos, es finalmente reconocida por el faraón como reina de Egipto. El historiador griego rescató la historia de Rodope siglos después, pero añadiendole nuevos elementos más mediterráneos como son el hecho de que procede de Tracia y que tras ser liberada por el faraón haría una fortuna dedicándose a la prostitución en vez de casándose con un rey o un faraón. Heródoto además refiere la leyenda de que una de las pirámides de Giza fue construida por encargo de ella o para ella, aunque sin darle mucho crédito. No en vano la historia de Rodope estuvo presente en la tradición greco-romana y más tarde fue probablemente heredada por la literatura europea hasta convertirse en la moderna cenicienta que conocemos hoy. En el siglo XVII el napolitano Jean-Baptiste Basile incluyó en su antología póstuma el cuento de los cuentos, la historia de Cenerentola que es el relato que inspiró más tarde directamente a Perrault y a los hermanos Grimm. Todos los elementos característicos del cuento la malvada madrastra a las hermanastras envidiosas, las transformaciones mágicas, la pérdida del zapato aparecen ya presentes en este cuento aunque Perrault prefirió prescindir de la violencia desmedida del texto de Basile. En esta historia existe una primera madrastra que es asesinada por la protagonista cuando deja caer la pesada capa de un arcón estando ella debajo causando la rotura del cuello. La película de Walt Disney de 1950 es fiel al cuento de Perrault casi en su totalidad salvo porque curiosamente tiene un final menos conciliador en el cuento de Perrault. Cenicienta perdona finalmente a su malvada madrastra y a sus dos hermanastras que asisten a su boda y se casan el mismo día con dos nobles de la corte. En la versión de Disney sin embargo no todos serán felices y comerán perdices. No hay redención para las hermanastras y la madrastra. Lo más sorprendente de la producción norteamericana en cualquier caso es que obviará todos los elementos de la versión de gran calidad literaria y tan popular como la de Perrault aunque evidentemente incompatible con el público infantil de los hermanos Grimm. Nacidos y criados en un contexto de defensa de la cultura alemana frente a la invasión napoleónica los hermanos Grimm Jacob Grimm y Wilhelm Grimm se hicieron célebres por sus cuentos infantiles a pesar de que esa no era su intención. Frente a las críticas por la extrema dureza de sus cuentos los Grimm se defendieron siempre argumentando que sus relatos no estaban dirigidos a los niños. Fue con el tiempo que terminaron cediendo para satisfacer las exigencias del público burgués y realizaron diversas modificaciones para transmitir una imagen menos violenta. Por ejemplo la madre de Hanser y Gretel pasó a ser una madrastra con el paso de las ediciones porque el hecho de abandonar a los niños en el bosque no coincidía con la imagen tradicional de la madre de la época así como la omisión de alusiones sexuales explícitas en muchos de los textos. Así toda la obra final de los Grimm pese a los esfuerzos por suavizar la crudeza siguió conteniendo todos los prejuicios y duros castigos contra la maldad que eran habituales en la Edad Media que es el periodo donde se emplazan la mayoría de las historias un ejemplo representativo de castigo a los villanos puede verse en la versión original de Blanca Nieves donde la malvada madrastra es obligada a bailar con unas zapatillas de hierro ardiente al rojo vivo hasta caer muerta. El caso de Cenicienta es otra muestra de la Edad Media en su máximo esplendor y la devoción por las torturas físicas en la versión de Grimm Cenicienta es una joven doncella que pierde a su madre y sufre la tiranía de una madrastra y unas hermanastras de corazón muy duro y cruel en ese sentido en el contraste con la historia de Charles Perrault que apenas menciona a la madre fallecida de Cenicienta los Grimm dan mucha importancia al dolor que le causa a la joven su ausencia la tumba de la madre junto a una fuente será donde brote la magia en forma de un pájaro que concede a Cenicienta lo que ésta le pida a diferencia de la versión de Disney los bailes de Cenicienta en la corte se prolongan durante tres noches tras las cuales siempre escapa sin revelar su identidad en la última de las noches el príncipe decide poner pegamento en el suelo para evitar que escape Cenicienta la joven consigue igualmente huir a tiempo pero debe dejar uno de sus zapatos de oro atrás el príncipe se decide así a buscar a la misteriosa doncella empleando la única pista a su alcance el zapato perdido el relato de los hermanos Grimm tiene un final feliz puesto que el zapato de oro encaja en el pie de Cenicienta y el príncipe se casa con ella salvo en lo que atañe a las hermanastras cuando el príncipe y su novia entraron en la iglesia la hermana mayor caminó a su diestra y la menor a la izquierda y entonces las palomas salieron volando de los hombros de Cenicienta y picotearon un ojo de cada una de las hermanas hasta sacárselos relata el cuento sobre un primer ataque que fue seguido por otro con idéntico resultado las dos quedaron ciegas de esa forma curiosamente en la primera versión publicada por los hermanos alemanes en 1812 las hermanastras no recibían castigo alguno el castigo en forma de ceguera se añadió en 1819 y se mantuvo en las ediciones posteriores que no se mantuvo se añadió que no se mantuvo No llegas en carruaje, es algo muy real y distinto, eres linda sin maquillaje, luces bien con tu estilo, yo te prefiero sencilla, sin joyas ni zapatillas, para mí naciste perfecta, para mí eres una princesa, el amor de mi vida eres tú, eres tú la de mis sueños, no quiero ser tu príncipe azul, ni aparentar ser perfecto, tú me aceptas como soy, y en verdad te lo agradezco, que me ames como yo, que me permita ser tu dueño, eres tú mi cenicienta, la niña que yo soñaba, la mujer de mirada tierna, que me endulza con sus palabras, la que me arrulla mis noches, eres tú mi puerto de hadas, no importa que lleguen las doce, el leciso no se acaba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El amor de mi vida eres tú Eres tú la de mis sueños No quiero ser tu príncipe azul Ni aparentar ser perfecto Tú me aceptas como soy Y en verdad te lo agradezco Ay, que me ames como yo Que me permita ser tu dueño Eres tú mi cenicienta La niña que yo soñaba La mujer con mirada tierna Que me endulza con sus palabras La que me arrulla mis noches Eres tú mi cuento de hadas No importa que lleguen las doce Y el hechizo no se acaba 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 ¡Gracias! 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 La bella durmiente Charles Perrault Érase una vez un rey y una reina que, aunque vivían felices en su castillo, ansiaban día tras día tener un hijo. Un día estaba la reina bañándose en el río cuando una rana que oyó sus plegarias le dijo Mi reina, muy pronto veréis cumplido vuestro deseo. En menos de un año daréis a luz a una niña. Al cabo de un año se cumplió el pronóstico y la reina dio a luz a una bella princesita. Ella y su marido el rey estaban tan contentos que quisieron celebrar una gran fiesta en honor a su primogénita. A ella acudió todo el reino, incluidas las hadas, a quien el rey quiso invitar expresamente para que otorgaran nobles virtudes a su hija. Pero sucedió que las hadas del reino eran trece y el rey tenía sólo doce platos de oro, por lo que tuvo que dejar de invitar a una de ellas. Pero el soberano no le dio importancia a este hecho. Al terminar el banquete, cada hada regaló un don a la princesita. La primera le otorgó virtud, la segunda belleza, la tercera riqueza, pero cuando ya sólo quedaba la última, por otorgar su virtud, apareció muy enfadada el hada que no había sido invitada y dijo Cuando la princesa cumpla quince años, se pinchará con el uso de una rueca y morirá. Todos los invitados se quedaron con la boca abierta, asustados, sin saber qué decir o qué hacer. Todavía quedaba un hada, pero no tenía poder suficiente para anular el encantamiento, así que hizo lo que pudo para aplacar la condena. No morirá, sino que se quedará dormida durante cien años. Tras el incidente, el rey mandó quemar todos los usos del reino, creyendo que así evitaría que se cumpliera el encantamiento. La princesa creció y en ella florecieron todos sus dones. Era hermosa, humilde, inteligente, una princesa de la que todo el que la veía quedaba prendado. Llegó el día marcado, el décimo quinto cumpleaños de la princesa, y coincidió que el rey y la reina estaban fuera del palacio, por lo que la princesa aprovechó para dar una vuelta por el castillo. Llegó a la torre y se encontró con una vieja que hilaba lino. —¿Qué es eso que da vueltas? —dijo la muchacha señalando al uso. Pero acercó su dedo un poco más y apenas lo rozó, el encantamiento surtió efecto, y la princesa cayó profundamente dormida. El sueño se fue extendiendo por la corte y todo el mundo que vivía dentro de las paredes del palacio comenzó a quedarse dormido inexplicablemente. El rey y la reina, las sirvientas, el cocinero, los caballos, los perros, hasta el fuego de la cocina, se quedó dormido. Pero mientras en el interior el sueño se apoderaba de todo, en el exterior un seto de rosales silvestres comenzó a crecer, y acabó por rodear el castillo hasta llegar a cubrirlo por completo. Por eso la princesa empezó a ser conocida como Rosa Silvestre. Con el paso de los años fueron muchos los intrépidos caballeros que creyeron que podrían cruzar el rosal y acceder al castillo, pero se equivocaban porque era imposible atravesarlo. Un día llegó el hijo de un rey y se dispuso a intentarlo una vez más. Pero como el encantamiento estaba a punto de romperse, porque ya casi habían transcurrido los cien años, esta vez el rosal se abrió ante sí, dejándole acceder a su interior. Recorrió el palacio hasta llegar a la princesa y se quedó hechizado al verla. Se acercó a ella y apenas la besó, la princesa abrió los ojos, tras su largo letargo. Pero si es mi príncipe azul. Su alteza. ¿Sabe usted? Se supone que no debo hablar con extraños, pero ya nos habíamos conocido. Eres tú, brillando en tus ojos el amor pude ver, sin embargo sé que un sueño es difícil realizar. Más yo tengo fe en que despertaré y tú me amarás, se hará realidad lo que yo soñé. Usted perdoné. No fue mi intención asustarla. No me asusté. Es solo que usted es un... ¿Un extraño? Ajá. Pero no te acuerdas, ya nos habíamos conocido antes. ¿De veras? Por supuesto, tú misma lo has dicho. Una vez en un sueño. Eres tú, la dulce ilusión que yo soñé. Eres tú, brillando en tus ojos el amor pude ver. Sí, ven, en tus ojos el amor pude ver el amor pude ver el amor pude ver el amor pude ver. En aquel ambiente de suplendor y alegría, en aquel ambiente de alegría tuvo lugar la boda entre el príncipe y la princesa. Y éstos fueron felices para siempre. Charles Perrault Y es el... ¡Date mi tierra! ¡Date mi tierra! ¡Date mi tierra! Este es un cuento que nos transmite el valor de la esperanza a través de una historia en la que aunque parezca que las cosas van a acabar mal, terminan saliendo bien. Pone de manifiesto el valor del saber esperar, de tener paciencia para obtener finalmente lo que deseamos. Charles Perrault es el autor del relato de La Bella Durmiente del Bosque. Era también abogado, una profesión que ejerció durante muchos años. Tenía 70 años y era miembro de la Academia Francesa de Letras cuando decidió escribir un libro de cuentos que tituló Cuentos de mi madre la Oca, y en este libro se incluyeron varios relatos infantiles. Algunos críticos opinaron que Perrault habría dado forma literaria a narraciones que se repetían por tradición oral. Sus relatos siempre guardan una moraleja, por eso se asemejan a las fábulas de Sopo, de Samaniego o de Tomás de Iriarte. Se diferencian de estos en que los finales, en su caso, siempre son felices, optimistas y esperanzados. Uno de los grandes méritos de Perrault es haber creado un género literario, el de los cuentos de hadas con príncipes encantados y muchachas humildes que merecidamente terminaban siendo princesas. También necesitó animales feroces, brujas y ogros para poner algo de suspenso en sus relatos. En sus últimos años recibió honores y distinciones. Fue nombrado asesor de Luis XIV, rey de Francia. También lo designaron presidente de la Academia Francesa de Letras. Componían la Academia los 20 escritores más destacados de Francia. Este honor, la presidencia de esa Academia, lo obtuvieron varios siglos después los premios Nobel. Romain, Roland, Anatole Franz, Sartre, Guide y Camus. En su testamento decidió donar una valiosa propiedad de varias hectáreas a un asilo de niños huérfanos. El escribano que lo redactaba le preguntó por qué lo donaba a los niños huérfanos y no a algún familiar suyo. Y Perro le respondió, quizá mi mente lo distorsiona parcialmente. Dar felicidad a un niño es ayudarlo a ser bueno. Gracias. 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 Soy libre y soy feliz. Gracias. Gracias. Este es el cuento de minohio. Había una vez un amable y bondadoso carpintero que hacía juguetes de madera para todos los niños del pueblo. Un día, hizo una marioneta de madera con un pino muy especial a la que nombró Pinocho. Por la noche, llegó una hermosa hada azul al taller del amable carpintero. Buen Yepeto, has hecho a los niños tan felices. Mereces que tu más grande deseo se cumpla. Despierta, marioneta de pino, despierta. Te concedo el regalo de la vida. Con su varita mágica, el hada azul le dio vida a Pinocho. Pinocho, si eres valiente y desinteresado, un día podrás ser un niño de verdad. El hada volteó hacia la alacena de Yepeto y dijo. Sal de allí, Pepito Grillo. Ayudarás a Pinocho. Serás su guardián y su conciencia del bien y el mal. ¡Así lo haré! Al día siguiente, Yepeto no podía creer lo que veían sus ojos. El adorable muñeco de madera podía hablar y moverse. Al día siguiente, Yepeto envió a Pinocho a la escuela con mucha felicidad. Mi querido hijo, Pepito Grillo te mostrará el camino. Por favor, no hables con extraños ni te distraigas. Muy feliz por ir a la escuela en donde conocería a otros niños, Pinocho salió de su casa. Pero nunca llegó a ella, pues en el camino se topó con un teatro de marionetas. Mira, Pepito Grillo, son como yo. Es cierto, Pinocho, pero recuerda lo que tu papá te dijo. Debemos llegar a la escuela a tiempo. Pinocho ignoró lo que Pepito Grillo le dijo y muy contento se puso a bailar con las marionetas. El titiritero, sorprendido con el baile de la marioneta, le dijo. ¿Te gustaría unirte a mi espectáculo de marionetas? ¿Podrías bailar y divertirte todos los días? Por supuesto que sí. Lo que Pinocho no sabía era que las intenciones del titiritero eran malvadas, pues su plan era hacerse rico con la única marioneta con vida en el mundo. No debes hablar con extraños, Pinocho. Recuerda que debes ir a la escuela. La confiada marioneta ignoró a Pepito Grillo y siguió al titiritero. Cuando estaban atrás del escenario, este encerró a Pinocho y a Pepe Grillo en una jaula. ¡Oh no! Tenías razón, Pepe Grillo. He cometido un error. Mientras Pinocho lloraba, apareció entre una nube helada azul, que había visto todo y sabía la verdad. Aún así, le preguntó. Pinocho, ¿cómo llegaste a la jaula? No lo sé. Pinocho no quiso contarle la verdad. Y mientras iba a decir otra mentira, algo extraño sucedió. Su nariz empezó a crecer más y más. Cada vez que me digas una mentira, tu nariz seguirá creciendo. Por favor, regrese mi nariz a su tamaño. Prometo no mentir de nuevo. Está bien, Pinocho. Pero recuerda, cada vez que mientas, tu nariz crecerá y crecerá. El hada azul movió su varita mágica dos veces y en una nube de humo azul, Pinocho y Pepe Grillo aparecieron libres en la calle. Recuerda lo que dijo el hada azul, Pinocho. No debes decir mentiras y debes hacer lo que te dice tu padre. Entiendo, Pepe Grillo. Tranquilo. Al día siguiente, mientras Pinocho y Pepe Grillo iban a la escuela, se toparon con un niño. Hola, eres un niño extraño. Pero no importa, ven conmigo al país de la diversión. Hay dulces y muchos, muchos juegos. Pero lo mejor de todo, es que no tenemos que ir a la escuela. Pinocho, olvidando los consejos de Gepetto y el hada azul, siguió al niño al país de la diversión. ¡Guau! No puedo esperar. Al llegar al lugar, Pinocho se divirtió muchísimo jugando y comiendo dulces todos los días. Pinocho, debemos ir a casa. Gepetto debe estar muy preocupado por ti. Todavía no, Pepe Grillo. Un día, mientras Pinocho y los niños comían dulces, sus orejas empezaron a hacerse muy largas. Por no ir a la escuela, se estaban convirtiendo en burros. ¡Oh no, Pepe Grillo! ¿Ahora qué haré? Tranquilo, Pinocho. Debemos ir a casa. Después de caminar un tiempo, los niños y Pinocho llegaron a un circo, donde el maestro de ceremonias engañó a Pinocho para que trabajara para el circo. Un día, Pinocho se lastimó la pierna. Enojado, el maestro de ceremonias del circo lo tiró al mar. Allí, el hechizo se rompió y Pinocho volvió a ser un títere de madera. ¡Vamos, Pinocho! ¡Debemos nadar hacia nuestro hogar! De pronto, mientras flotaban, una enorme ballena que nadaba cerca, abrió su boca y se los tragó. Tengo miedo, Pepe Grillo. Me equivoqué y ahora solo quiero regresar a casa. Mientras Pinocho lloraba en el estómago de la ballena, vio una luz y ahí estaba Gepeto. ¡Hijo mío! ¡Te he estado buscando por tierra y mar! ¡Por eso la ballena me tragó! ¡Estoy muy feliz de encontrarte! Los dos se abrazaron fuertemente. ¡Encantados de haberse encontrado! De ahora en adelante, siempre seré responsable y bueno, papá. Me alegra que hayas aprendido la lección, Pinocho. Debes ser responsable de tus acciones y hacerme caso porque solo quiero lo mejor para ti. Por la noche, mientras la ballena dormía, Gepeto prendió una fogata y el humo hizo a la ballena estornudar. Mientras Pinocho, Gepeto y Pepe Grillo saltaron fuera de ella. ¡Ah! Hogar, dulce hogar. En casa, Gepeto cayó enfermo. Pinocho lo cuidó y lo alimentó con mucha dedicación. Ya me siento bien de salud, Pinocho. Muchas gracias. Es momento de ir a la escuela. Sí, papá. Estoy muy emocionado de ir a la escuela. Me esforzaré mucho para llenarte de orgullo. Pinocho cumplió su promesa. Junto a Pepito Grillo, estudió mucho y aprendió increíbles cosas del mundo exterior. Un día, sucedió algo maravilloso. Mientras cenaban, apareció el hada azul. Pinocho, eres sincero y valiente. Tienes un corazón desinteresado y bondadoso. Por ello, te convertirás en un niño de verdad. ¡Ah! Soy un niño de verdad. Así fue como un títere de madera se convirtió en un niño de verdad. Gepeto, Pepito Grillo y Pinocho vivieron felices para siempre. Gepeto, Pepito Grillo y Pinocho. 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 Las aventuras de Pinocho Las aventuras de Pinocho es sin duda la obra más conocida del escritor italiano Carlo Collodi nacido en 1826 y muerto en 1890 Es uno de los libros infantiles más famosos del mundo Apareció por primera vez en 1881 y dos años más tarde se publicó en forma del libro El libro relata la historia de Pinocho un muñeco de madera que va atravesando diferentes pruebas en las que tiene que decidir entre el bien y el mal y que finalmente se convierte en un niño de carne y hueso La devoción de los lectores por Pinocho ha sido tal que antes de llegar a mediados del siglo la novela se había traducido a todas las lenguas europeas y a numerosas lenguas de Asia, África y Oceanía Se llegó a afirmar que es el libro más veces impreso después de la Biblia y el Corán Difícilmente podría explicarse el éxito de la obra si la novela no contuviera otros ingredientes que el mero entretenimiento y su calidad ha despertado desde muy pronto el interés de los lectores más diversos Carlo Collori Era el seudónimo de Carlo Lorenzini nacido en Florencia en 1826 y muerto en 1890 en la misma ciudad Fue un periodista y escritor italiano inmortalizado por ser el creador de Pinocho Escribió sin embargo varias novelas y comedias muchas dedicadas también a un público juvenil e infantil Pinocho es distintivo de una época refleja la imagen de una Italia es una novela universal Pinocho se equivoca a menudo pero luego lo reconoce por su carácter bondadoso pasa por varias aventuras que acaban haciéndole madurar y le permiten comprender que las personas deben equilibrar la parte divertida de su vida con la necesidad de trabajar y cumplir con sus obligaciones Estos son los temas universales de la novela que hacen que todo el mundo pueda reconocer algo del libro en sus vidas y explica el porqué es el libro más traducido del mundo después de los libros religiosos La historia de Pinocho muestra los estragos de la pobreza y las dificultades para salir adelante ¿Cómo se llama tu padre? Gepetto ¿Y qué hace para ganarse la vida? Ser pobre ¿Y gana mucho? Gana lo suficiente para nunca tener un centavo en el bolsillo Lejos queda la imagen de Disney En el libro original no solo no tiene nada que llevarse a la boca sino que no es relojero sino un simple carpintero Además si bien lo muestra como un tierno viejecito sus vecinos lo califican como un verdadero tirano con los niños Este tipo de contradicciones se convierten en algo habitual a lo largo del libro Hay una crítica a la corrupción y hace como una especie de sátira de las clases sociales y también se pueden ver los problemas que estaba experimentando Italia en ese momento como por ejemplo la pobreza Gepetto sufre estragos para conseguir comida y Pinocho igual la población italiana también experimentaba esos estragos Eso se pierde en las versiones cinematográficas como la que hace Disney Colodi fue capaz de crear una historia para niños que también dice algo profundo acerca de la sociedad acerca de la dificultad de convertirse en adulto Creó a Pinocho cuya humanidad es excepcional Es un texto que nos puede decir a todos lo que es el ser humano lo que es transformarse en ser humano y crecer la 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 I may not be a ballerina but I'll always dance and I may not sway in partner but I'm no wrongness half human half marionette I'm practicing my pirouette I'll move without apology and every step will set me free I will always dance I will always dance and dream of my plié I'll see with just one glance me and a grand chatte I'll smile and then I'll talk I'll still need help to walk I'll still need help to walk but I will always dance Start with the tango and then there's a salsa and there's a rumba and then we chop 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 the paths the door play the quicks and the two-step the books from a reque but got to the mobile the bump the pain and the stop and the cats like the bookie and more all you need is your feet and the feet and the floor you'll find your flow and that's when you let go let it go like a child and be free and be wild just do can't can't not cans like the girls doing friends análisis del libro de Pinocho y los temas que trata el tema central de la historia es el proceso de aprendizaje de Pinocho refleja la forma en que aprenden los niños a fuerza de errores y tropiezos desoyendo a veces las indicaciones de los mayores y sufriendo sus consecuencias los temas secundarios son el amor paternal que está representado en el personaje de Gepetto si bien no es el padre de Pinocho el amor con que lo crea es el que en definitiva le da vida a la marioneta el rol de la conciencia y las responsabilidades en el crecimiento y desarrollo de todo ser humano al tener vida propia Pinocho descubre que tiene libertad para decidir su propio destino pero pronto comprende que esa libertad conlleva ciertas responsabilidades y que debe ser ejercida con conciencia la existencia de una justicia universal personificada en el hada es el hada quien recompensa a Gepetto por su amor concediéndole su deseo también el hada es la que castiga a Pinocho cuando éste miente y desobedece el estilo del libro es el de cuento infantil la historia de Pinocho se publicó en forma de libro por primera vez en el año 1883 su texto original tiene un estilo muy propio de esa época con un lenguaje simple y directo el libro en sí es largo y de lectura más bien difícil dado que narra gran cantidad de aventuras poco amenas como sucede en la mayoría de las versiones originales de los cuentos clásicos esas aventuras se narran en forma cruda y hasta tenebrosa las versiones más modernas en particular la de Disney suavizan bastante el relato para hacerlo más apto para los más pequeños el libro las aventuras de Pinocho despertó desde sus inicios el interés de los lectores más diversos tal como se expresa en la contratapa de la versión original del libro donde hubo relevantes pensadores que ocuparon en analizar la obra por ejemplo el gran escritor italiano Benedetto Croce señala que la madera de que está cortado Pinocho es la humanidad y él entra pisando firme como el hombre que emprende su noviciado fantoche pero completamente espiritual se dice que las aventuras de Pinocho es el libro que más veces se imprimió de Pinocho 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 ¡Suscríbete al canal! Si en mucho tiempo no he de volver Un gran tesoro empacaré Trinos de aves y un tintón Higos pintados y un caparazón Olor de pan, sabor de piel Tu evocación, mi padre fiel Adiós, mi papá Chao, papá Mío, papá Ya es momento de partir A un lugar muy lejano me voy Algo grande espera ahí Por mucho tiempo no he de volver Hay tanto mundo que recorrer Quizá un camello vea llorar Obra piratas en el mar Lluvia o sol Siempre tendré Tu evocación Mi padre fiel Adiós, mi papá Mientras recorro este largo andar A nuestra vida me de aferrar Viendo la lluvia esconderé Lágrimas que no deben ver Y para siempre guardaré Tu evocación Mi padre fiel Adiós, mi papá Si en la noturnal quietud Desbrilla la estrella azul Todo lo que pita Se realizará Si en la noturnal quietud Si es muy grande tu ilusión Pide la de corazón Y la estrella te sabrá Así escucha Si en la noturnal quietud Al seguir Tú si no volverán Las horas que hablarán De tiempos idos En un rayo de ilusión Viene a ti La estrella azul Lo que pidas al soñar Lo hará La estrella azul La estrella azul Lo hará La estrella azul 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 Canales de YouTube Kevin Castro N Siguiendo Pelis Aploide Educa Bubba City Hola Juanola Kids C Equipo Y Tam Tam Music Y Tam Music Once upon a time And long ago I heard someone Singing soft and low Now when day is done And night is near I recall this song I used to hear My child, my very own Don't be afraid You're not alone Sleep until the dawn For all is well Long ago this song Was sung to me Now it's just a distant melody Somewhere from the past Somewhere from the past I used to know Once upon a time And long ago And long ago this song I calledori My child, them in all Even pity I heard someone Mother N Jorge And it's just a little I'm not alone snow y ahora en la sección los poetas elegidos seleccioné a dos poetas muy queridas una es Elsie Escamilla Cárdenas de Yucatán, México y la otra poeta es Luisa de Salinas de Nicaragua los dos poemas tienen un mismo propósito que es que no claudiquemos, que tengamos fuerzas que continuemos con nuestros sueños, que por más que nos pasen vicisitudes en la vida tenemos que levantarnos y seguir adelante los dos poemas son esperanzadores, hermosos poemas los dos espero que ustedes los disfruten así como los disfrute yo los dejo en compañía de las letras a 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 las letras la vida sigue a pesar de la vida sigue a pesar de todas las vivencias que han marcado nuestra vida de los recuerdos constantes que hieren nuestro sentir todos nuestros desaciertos hagamos un profundo silencio dejando por el camino que transitamos todos los amargos recuerdos de todas las desconsoladas frías mañanas de todas las hirientes brisas del seco desierto sigamos caminando por la vida dejando huellas de alegría y amor sin que brote una lágrima por los recuerdos fatídicos de nuestra vida que se han guardado en nosotros desnudémonos de los recuerdos y sentimientos que nos han hecho parte del dolor que nos han hecho olvidar quienes somos y lo que podemos ser rompamos las cadenas de cautividad que por mucho tiempo nos han hecho prisioneros la vida de los heridos de los heridos que han lastimado nuestra vida estamos vivos más fuertes que nunca con la sabiduría de los heridos 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 y a ciertos pasados con la fortuna de poder escribir nuevas líneas de vida porque aún tenemos vida la vida sigue a pesar de autora el si escamilla cárdenas yucatán méxico 25 de marzo de 2019 derechos reservados de autora diosma patricia davis en voz y edición desde buenos aires ciudad autónoma de argentina en voz y edición 27 de marzo de 20 21 23 25 en la espera la noche iba envejeciendo y en sus arrugas iba tejiendo los sueños que del alma iban cayendo el día estaba naciendo sus gritos estaba escuchando sus esperanzas estaban renaciendo un nuevo día estaba mirando miró al sol que venía cabalgando el insomnio anterior estaba olvidando en la espera infructuosa estaba muriendo el nuevo día le dio aliento para seguir viviendo los sueños que iba tejiendo los haría realidad con el nuevo día creciendo en la espera luisa de salinas 18 de abril de 2023 nicaragua derechos reservados de autora diosma patricia davis en voz y edición desde buenos aires ciudad autónoma de argentina en voz y edición en voz y edición en voz y edición Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una duda es quien marque tu existir, mas él seguirá latiendo, pese a todo lo que digas, tendrá torrente en su sangre, mientras lo puedas sentir. Uno a uno en sus compases, que a tu ser le den sentido, música digna a tu esencia y que así seas feliz. Tu corazón despierta. Diosma Patricia Davis Derechos de Autora Reservados 14 de abril de 2023 Buenos Aires Ciudad Autónoma de Argentina ¡Gracias! 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 Amén. 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 Agradezco muchísimo a todos los que estuvieron escuchando el programa y acompañando en el chat. Hasta la próxima semana, donde vamos a seguir conociendo un poco más de la poesía. Y como siempre les digo, déjense acariciar por el beso de terciopelo que tiene la voz de la poesía. Diosma Patricia Davis, desde Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Argentina.